Hola, mi nombre es Boris Gémenes, llevo 11 años entrenando en el Club Deportivo Adrenaline Training Center, que se está ubicado en la Comuna de La Cisterna, soy cisternino hace 4 años ya, entrenando a la Comuna, saliendo a participar y presentando a Chile y la Comuna, a través de internacional y nacional, me dedico a lo que es el King Boxing, en las modalidades de combate de Pong Fighting, Light Contact y Gig Light. Actualmente llevo clasificando 2 años seguidos en Huaco, la Federación Internacional de King Boxing, y soy campeón panamericano, doble medialista de oro, sudamericano en Brasil saqué plata y bronce, clasificando en los nacionales con plata, y ahora estamos entrenando a full para sacar la medialista de oro las 3 medialistas de oro si es posible para llegar a clasificar a sudamericano en Perú este 2019, con todo. Mira, para mí lo personal lo más importante de lo que es el deporte en la Comuna ayuda a mucha gente, a mucha gente, sobre todo si es un deporte de defensa personal o cualquier otro, te sirve mucho para tener un medio de recreación, evadir el tema de las drogas, la delincuencia, la formación dentro de deporte dentro de la Comuna es esencial para que una Comuna pueda surgir y convivir. Y en mi caso, para mí, el deporte es para que esta es esencial, porque yo no soy una persona común y corriente, yo tengo solamente un riñón. A temprana yo tuve cáncer y me llegué a buscar un deporte el cual me pudiera sentir cómodo con él, el cual no fue fácil porque pasé por todos los deportes, el fútbol, el básquetbol, el tenis, ajedrez, un montón de cosas para poder buscar algo y al final encontré esto, que... ¿Qué le hemos de esto? ¿Qué te pareció así como lo que estáis buscando? La familia, la familia que se forma. Realmente el ámbito de entrenar con las personas ya dejan de ser tus amigos, tus compañeros, pasan más tiempo entrenando y se forjan las familias. Y así como ellos te reciben después la gente que viene de la Comuna o esta misma Comuna, lo recibimos de la misma manera, con los brazos abiertos, corazón y la disposición total para poder enseñarles y que mejores como personas, en fin y al cabo, este deporte te mejora tanto como la salud y como personas. Mira, mira, enteré que La Cisterna tiene más de 100 escuelas dedicadas al deporte para la Comuna con clases gratuitas. Gracias a la coordinación de Deportes de la Comuna y al alcalde de la Comuna, me parece una gran iniciativa y un muy, muy buen emprendimiento para la Comuna. Obviamente invito a todas las personas que están dentro de la Comuna a inscribirse, a todos los deportes que están dentro de las páginas de internet de la Comuna en las cuales se pueden inscribir y también obviamente están invitados acá al Club de Enemias a entrenar, acá a Gran Enemias 84-55, participar, entrenar, pueden venir a ver dos clases gratuitas y ver qué tal les gusta este deporte o asistencia a los deportes. Lo esencial es tener una vida saludable y un mejor convenir con todos. ¡Conte por la Cisterna y Azulá!